Este sábado 19 de enero, vigésimo séptimo festival del pollo en pronunciamiento, en la cancha del DIPRO. Atuarane, Conjunto Itaí, Pocho Gaitán, Sentimientos del Corazón, El Picaflor Bailantero, Marcos Martín, Hilos del Amanecer, Ilusión Chamamesera, Javier La Paz y su conjunto, además gran servicio de cantina. Vení con la familia a disfrutarte el festival del pollo. Este sábado 19 de enero, no te quedes afuera. Por más información 03442 458784, auspicia municipalidad de pronunciamiento.